Ya han visto amigos, la lista negra de Pedro Sánchez. Ayer la sacó en la información exclusiva el señor Baños, el coronel Baños. La lista negra. Y en esa lista negra declaran ya oficialmente al Distrito Televisión el enemigo público número uno del sanchismo. Y esto, señores, significa que ustedes y el grupo, la cadena, los trabajadores y todos los que formamos esta gran familia estamos de enhorabuena porque estamos a la vanguardia informativa de este país. Estamos a la vanguardia informativa de este país. Fuimos los primeros que sacamos el tema de Begoña Gómez. Fuimos los primeros que sacamos el tema del hermano de Pedro Sánchez. Y eso efectivamente hace mucho daño a Moncloa. Somos una cadena, somos un grupo de comunicación que contamos la verdad. Sin intereses espurios, sin intereses de partidos políticos. No, no, no. Nuestro único interés es informarles. Por eso amigos, estamos en la lista negra de Pedro Sánchez. Liderando la lista negra de Pedro Sánchez. Pero ojo Sánchez, aquí nos tienes. Aquí te estamos esperando. Porque lo que no vamos a permitir es que la libertad de información, que es esencial en una democracia, pues sea directamente pisoteada, manchada, violada, por un tipo que no cree en la democracia y por un tipo que quiere tapar la corrupción, que quiere tapar la corrupción de su mujer, la corrupción de su hermano, tapando la boca a aquellos que la denunciamos. Se supone que estamos en un Estado de Derecho, un Estado de Derecho triturado por la familia Sánchez, por el Partido Socialista, un Estado de Derecho que quiere ir más allá, acabando con aquellos medios críticos, con aquellos medios que no se venden. Y con esta casa, amigos, que como vuelvo a repetir, está a la vanguardia de la información. Somos importantes. Y somos importantes gracias a ustedes, que cada día nos siguen más. Y por eso Pedro Sánchez nos pone primero, primero en la lista. Y es que, amigos, es que, amigos, no hay nada mejor que contar la verdad para que el sátrapa y toda su cuadrilla salten del sillón todas las noches a partir de las 10 de la noche y que sepan y que sepan que en Distrito Televisión vamos a seguir investigando la corrupción de unos, la corrupción de otros. Y no nos van a callar porque, amigos, nos debemos a ustedes, a esa sociedad civil, a esa España que está huérfana de libertad, huérfana de información y que hay canallas que quieren darle el tiro de gracia. En definitiva, amigos, Pedro Sánchez quiere hacer una ley Begoña Gómez, una ley bozal. ¿Y por qué? Porque dice que hay muchos bulos. Lo dice Pedro Sánchez. Pero si alguien tiene que hablar, tenemos que hablar de bulos, tendríamos que hablar de él. Tendríamos que hacerle una ley a él para que esa boca, esa boca que sale por su boca siempre palabras de mentira y de estiércol, lógicamente se le callaran. Pero aún así, aunque Pedro Sánchez lance por su boquita estiércol, nosotros creemos en la libertad de expresión y que el ciudadano sepa distinguir entre la verdad y la mentira. y aquí, mientras decimos la verdad, miren lo que dice Pedro Sánchez. Y hoy, por ejemplo, hemos conocido otro estudio de la Universidad de Hopkins que no nos sitúa en el puesto octavo, como hacía ayer la OCDE, sino que nos sitúa en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales. En todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento, de desescalada, previamente, antes de la desescalada, también en las reuniones del comité científico que se reúne una vez a la semana y en el que yo tengo el honor de también poder participar y escuchar a gente que sabe mucho. Sí tengo que decirle que tomamos, lógicamente, nota de todo, se levantan actas y, lógicamente, pues estarán públicas porque el gobierno siempre ha primado la transparencia informativa. Este año, tengo que decir que la economía no va como una moto, si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando el grupo Barrabés que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Quienes realizan... Estamos, amigos, en Venezuela mientras el presidente del gobierno utiliza la mentira constante como forma de hacer política mientras la utiliza día sí, día también. y solo quedan unos poquitos, unos poquitos que levantan la voz para decirle oiga, ¿está usted mintiendo? Oiga, ¿tiene usted a la mujer corrupta? Oiga, ¿tiene a su hermano corrupto? Ahora directamente quiere aniquilarnos. Pero, amigos, nunca, Sánchez, nunca, jamás, acabarás con la resistencia y con el pueblo español. Porque mientras tanto, mientras quiere acabar con los medios libres, con los medios que no son pañaguados, con los medios que no son manporreros, quiere llenar de grano a los medios que se arrastran ante el fango, la mentira y la dictadura que trae Pedro Sánchez, amigos. Y quiere darles otros 100 millones de euros, más los 400 que le dio el año pasado. En definitiva, amigos, estamos en un estado bolivariano con todas las palabras. Escuchen a Pedro Sánchez. Garantizar el derecho a la información veraz. Evidentemente, no es la misión ni la intención del gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros. No creo, no creo que ninguna de las familias políticas que aprobamos esto en Bruselas y en Estrasburgo tuvieran esa misma intención. Esa viabilidad se la tienen que dar los ciudadanos. Los ciudadanos. Pero sí es obligación de los poderes públicos, señorías, desarrollar lo acordado en Europa. En especial, cuando con ello lo que estamos haciendo es garantizar una mayor transparencia, una mayor pluralidad y una mayor rendición de cuentas en el ecosistema mediático. A ver, lo que tiene que hacer usted es dar cuentas de su pacto con Marruecos sobre el Sáhara. Lo que tiene que dar usted es dar cuentas de lo que venía en su móvil que supuso el chantaje del Sáhara. Lo que tiene que hacer usted es explicar por qué ha contratado a Broncano y por qué una televisión pública que es de todos está al servicio del mal, de la mentira, del engaño. Lo que tiene que hacer usted es explicar dónde está el dinero del caso Coldo, el caso Illa, del caso Ábalos. Lo que tiene que estar es explicar usted cómo entró una delincuente internacional como la señora Delsi Rodríguez con maletas y con suministro al Dama y Coldo ahí de testaferros o de notarios. Lo que tiene que hacer usted es porque acabó con el cuerpo de élite de la Guardia Civil en el estrecho para que los narcotraficantes entraran y salieran como quieran. Lo que tiene que hacer usted porque se está entrando días y miles y miles de inmigrantes de forma descontrolada y no pone ningún remedio. Lo que tiene que hacer usted es explicar por qué ha sacado a los etarras a la calle. Lo que tiene que hacer usted es explicar por qué el Tribunal Constitucional prostituido directamente por sus cipayos han sacado a la calle a los mayores chorizos de Europa que ahora están dando lecciones de dignidad después de robar más de 600 millones de euros. Eso es lo que tiene que hacer usted dar esas explicaciones y lo que tiene que hacer usted es explicar qué hacía su mujer quedándose con un software según la Comprutense que era propiedad de un organismo público y lo que tiene que hacer usted es explicar las cartas de recomendación de su mujer y explicar las reuniones que tenía con Barrabés con su mujer con De la Rocha y el peluquero que al saber si es peluquero o otra cosa y dejar a los medios de comunicación tranquilos que demasiados problemas tenemos. Usted tiene que dar esas explicaciones usted tiene que dar transparencia la transparencia de los vuelos del fanco de la República Dominicana eso es lo que tiene que estar haciendo usted y dejar a la libertad dejar a las empresas que actúen libremente porque supuestamente ya está todo regulado usted no va a venir a descubrir nada solo lo que quiere amigos lo que quiere es implantar destruir ponernos un bozal acabar con la libertad de expresión y todo encima con un eufemismo queremos transparencia el hombre más opaco oscuro y triste y gris de la historia de la democracia española y es que amigos vamos a seguir hablando porque lo del atentado de Donald Trump es un atentado que crea muchas incógnitas pero queremos sacarles unas imágenes porque son unas imágenes que le van a estremecer a todos ustedes queremos que vean como el expresidente de los Estados Unidos se salvó en un vídeo que van a ver a cámara lenta como la bala le pasa a Donald Trump por unas décimas de segundo pues prácticamente al lado de su cabeza vean el siguiente vídeo pues amigos será un vídeo que yo creo que es digno porque esto fue un auténtico milagro milagro ya que a Donald Trump le quieren matar todos le quieren matar los globalistas le quiere matar el cárter de Puebla le quiere matar el crimen transnacional a Donald Trump no le quiere nadie porque quieren seguir imponiendo estas políticas woke del globalismo de las élites mundiales del fango del estado profundo para pues llevar al mundo pues a una cosa muy diferente a la que hemos conocido que no no Gracias.